Música Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de adorarte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Aquí vamos todos, dice, acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, dice De soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y yo lloro porque te fuiste Lloro porque te llevaste lo que más quería en mi vida Te llevaste a la chacha, me he dejado Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Hoy que